Interesantes experiencias educativas implementadas a lo largo de todo el territorio tunero se expondrán a partir del venidero 4 de febrero en La Habana como parte de las jornadas del Congreso Internacional Pedagogía 2013. Más de una veintena de profesionales del Magisterio de las Tunas asistirán a la cita que apuesta por elevar la calidad del proceso docente educativo en Cuba y el mundo. Entre las investigaciones y ponencias que socializarán los educadores tuneros resaltan los programas metodológicos, las iniciativas de organización dirigidas a la enseñanza técnica y profesional y los proyectos de fortalecimiento de valores en los educandos. Es una investigación que es el resultado de una experiencia de una metodología para la aplicación del adiestramiento laboral en los agresados de educación técnica. Formó parte de una investigación doctoral que se desarrolló desde 2006 hasta 2011. Pedagogía 2013 prevé convertirse nuevamente en el espacio propicio para el intercambio y el debate entre educadores cubanos y foráneos en aras de perfeccionar las prácticas educativas. Diana Lacan, LTV Noticias.